Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo portal, a esta nueva emisión. Como todos los sábados estamos aquí con las siestas santiagueñas tomando unos martes. Hola Anto, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muy contentos de empezar nuevamente esta emisión con esta selección de contenidos que hacemos desde nuestra universidad, tu universidad. Vamos a ver ahora los adelantos que tenemos para este programa. En el primer bloque, una nueva sección, Ingenia, donde aprenderemos cómo funcionan los aires acondicionados. En la nota de la semana, nos visitan parte del equipo creador de una agenda de géneros. Una novedosa manera de comunicar la realidad para hombres y mujeres. Finalmente, a través de nuestra ventana, Gaby Castañares entrevista al realizador audiovisual Daniel Jerez, quien nos contará acerca de su documental Huaracha del Estero. Y como te comentábamos en los adelantos, vamos a ver ahora esta primera sección que se llama Ingenia, una nueva sección. Vamos a escuchar a profesores y alumnos de la Facultad de Ciencias de SACTER explicando cómo es el funcionamiento de un aire acondicionado. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profe. ¿Cómo ha estado usted? De 10, disfrutando de los días tan frescos, tan lindos, después de tantos días de calor. Sí, profe, porque tenemos que aprovechar estos días frescos porque hemos sufrido mucho el calor. Sí, estamos en Santiago. Por suerte existe el aire acondicionado por pasar el verano. Sí, profe. Qué buen invento el aire acondicionado. Siempre me he preguntado cómo funciona. Tiene cubitos adentro. ¿Cómo funciona el aire acondicionado? ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué tenemos? Nosotros sabemos que si estamos adentro, esta es una pared, y esta es nuestra aula, y este es el patio, y aquí da el sol. ¿Cuál de las caras de esta pared tiene mayor temperatura? Esta, ¿no es cierto? Aquí tenemos una temperatura 1, y aquí voy a tener otra temperatura que le vamos a llamar temperatura 2. ¿Cuál es mayor? Esta, ¿no es cierto? Sabemos que la temperatura 1 va a ser mayor que la temperatura 2. Y si tenemos una mayor temperatura, ¿qué pasa con la energía, con el calor? Aquí tenemos una mayor cantidad de energía y va a ocurrir un flujo. Es el flujo calórico de donde tenemos mayor temperatura a donde tenemos una menor temperatura. La vamos a llamar Q. Y este es el primer principio de la termodinámica. Naturalmente, primer principio de la termodinámica, naturalmente ocurre esto. Si tenemos una mayor temperatura y tenemos una menor temperatura, la energía fluye de esta manera. Eso naturalmente. Pero, ¿qué sucedería si tiene que ocurrir lo contrario? O sea, de la de menor temperatura, queremos sacar energía hacia la de mayor temperatura. Naturalmente no ocurre. ¿No es cierto? Naturalmente no ocurre. Sin embargo, a esto le vamos a llamar segundo principio de la termodinámica. A donde vamos a llevar energía de la de menor temperatura a la de mayor temperatura. Pero esto no lo podemos hacer si no le suministramos una energía extra, que es el trabajo que vamos a tener que realizar el sistema para que ocurra eso. Ah, justo. Ingeniero Gómez Cagrala. Él sabe mucho de este tema. Bueno, buen día. Buen día. Segundo principio de la termodinámica. Así es. ¿Qué quiere saber cómo funciona un aire acondicionado entonces? Han estado hablando con la profe cómo funciona el primer principio de la termodinámica. Sí. Es un proceso natural. Bien. El segundo principio es un proceso que no es natural. Entonces tenemos que introducir algo que se encargue de llevar la energía de la fuente fría a la fuente caliente. De una fuente de menor temperatura a una de mayor temperatura. ¿Cómo funciona eso? Llevamos energía de la fuente fría. ¿Cómo se llama la fuente fría? T2. T2. Bien. Y lo tenemos que depositar en la fuente caliente. ¿Cómo se llama la fuente caliente? T1. Como alguien se tiene que encargar de llevar esa energía desde aquí hacia esta otra fuente de mayor temperatura, ponemos lo que se llama una máquina térmica. ¿Qué hace la máquina térmica? Se encarga de tomar el calor de la fuente de menor temperatura y lo deposita en la fuente de mayor temperatura. Toma un Q2. Lo deposita. Q2 más ¿qué? También más el trabajo de la máquina térmica. ¿Dónde encontramos esto? Hemos dicho que es un aire acondicionado. Y el aire acondicionado está formado de distintas partes. Lo que nosotros vemos dentro de nuestra aula es lo que se llama el evaporador, que es lo que se encarga de tomar el calor de la fuente fría. El compresor y lo que físicamente se llama condensador, que es lo que se encarga de liberar el calor que ha tomado de la fuente fría, en la fuente caliente se llama condensador. Bien, entonces el compresor y el condensador es lo que nosotros vamos a ver siempre en el patio. En el patio de la universidad ustedes ven esos cajones cuadrados. Esos cajones cuadrados alojan el compresor, que es la máquina térmica, y el condensador. Y si ustedes se paran al frente, ¿qué han notado ustedes cuando está funcionando el aire acondicionado? El aire acondicionado. Bueno, eso es aire caliente. Bien, eso es energía que ha tomado desde adentro de algunas de las habitaciones y los está arrojando a una fuente de mayor temperatura. Ese es el principio de funcionamiento de un aire acondicionado. Hasta aquí el primer principio. Y el segundo principio, lo que acabamos de ver. El primer principio establece lo que rige la naturaleza. El segundo principio es lo opuesto a lo natural. El hombre se ha ingeniado o se ingenia para producir lo que nosotros llamamos la máquina térmica. ¿Qué nos hace, qué nos da esto como resultado tecnológico? El aire acondicionado. Las heladeras. Las heladeras. En definitiva, confort. Esta es la aplicación de la física a la tecnología. ¡Gracias! 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 Bueno, ya hemos aprendido en este bloque, en el bloque 1, cómo la ciencia se aplica para nuestro beneficio aquí en la sociedad. Tal cual, a veces prendemos el aire acondicionado y ni siquiera sabemos que hay por detrás todo un estudio basado e inspirado en la naturaleza para que ese aparato funcione. ¿Nos vamos a una pausa? Nos vamos a una pausa. Y enseguida volvemos con mucho más Porta Luz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!